La ola de criminalidad recrúdese. Julio César Flores Mostacero, de 33 años de edad, fue cruelmente asesinado en el volante de la móvil 11 de la empresa Los Girasoles. Cuando frenó para que un grupo de escolares descendiera de la unidad, fue sorprendido por dos sicarios, quienes se acercaron a la ventana del copiloto y le deserrajaron cuatro balazos en la cabeza y el cuello. Nosotros sabemos que el señor ha girado acá y le han disparado unos que han estado ahí, dos han habido ahí. Uno en moto lineal y uno en moto taxi. Ah, lo han estado esperando. Sí, parece. Julio César Flores se convirtió en la víctima número tres en menos de 24 horas. Lo indignante y reprochable es que en esta ocasión los sicarios se equivocaron. Pero parece que ha sido equivocación porque ese es cuando ha disparado, ha regresado y que ha dicho que se han ido. ¿Se han dicho los sicarios? Sí. ¿Qué dicen exactamente? ¿Qué dicen? Que ya lo ha... es porque el que vino acá en la moto lineal le ha disparado y es que lo ha mirado que lo ha hecho. No es que lo dijo ya lo... y ahí se han ido. El crimen se registró en la intersección de la avenida 5 de Abril y la calle Los Espinos del sector 1 del Cerro Pesqueda, hasta donde llegaron los familiares y amigos de la víctima. Los deudos también aseguran que se trata de una confusión. Al parecer, el ataque estaba dirigido para el chofer oficial de la referida unidad, quien por coincidencia no fue a trabajar. El testigo clave de este lamentable hecho es el cobrador y primo de la víctima, Julio Pérez Mostacero, quien al parecer habría reconocido a los atacantes. Amigo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue este ataque? ¿Tú qué es lo que viste? ¿Has logrado reconocer a algún atacante de repente? ¿Cómo fue que ustedes los emboscaron? El transportista deja en la orfandad a dos menores de edad. Sus restos serán velados en su vivienda de la calle Félix Aldao, del distrito La Esperanza.